Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Loving the Air 3 de 4. Dos meses después del encuentro, dentro de la residencia de estudiantes que no estaba muy lejos de la famosa universidad, el dueño de la habitación conocido como Napon o Sky como le decían sus amigos, estaba recostado en la cama moviendo las piernas. A un lado del colchón tenía las decenas de cómics apilados uno encima del otro y cuando terminó de leer tiró el libro que tenía la mano sobre una pila, luego rodó hacia el borde de la cama para buscar el próximo número de cómic que acaba de comprar completo. Sky, este es el 46, ¿dónde está el 45? Cuando agarró el libro de arriba y descubrió que no era el que quería, la persona que había estado en la misma posición desde ayer se levantó de la cama arrugada desarmando todo buscando el próximo tomo. Ayer compró los 70 que formaban el cómic para leerlos de corrido uno detrás de otro, sin pensar en dormir siquiera, pero aun cuando revisó y tiró todo sobre la cama, Sky todavía no podía encontrar el libro que buscaba haciéndolo fruncir el ceño. Sky, ¿qué? Del 46 al 70 está todo, ¿dónde está mi libro número 45? Murmuró enojado el dueño de la habitación porque se sentó y ordenó los libros que no había leído y descubrió que solo faltaba uno. Sus ojos vieron de repente el recibo que le dieron en el momento de la compra que cayó cuando los acomodaba. Lo agarró pensando que si cobraron los 70 libros irá a la tienda y lo destrozará todo. ¿Sería capaz de semejante cosa? No, realmente no estoy enojado, pero me molesta que me interrumpan cuando leo manga. Es el pensamiento de la persona que estaba sentada contando la cantidad de libros en la factura. Calculó rápidamente en su cabeza para encontrar que, Sky, son realmente 69 libros. En conclusión, el vendedor no me lo trajo, ¿no dijo que lo tenía completo? Piensa Sky volviéndose a acostar en la cama, frotándose con una mano los ojos que le ardean por leer manga durante toda la noche, pero no le hace daño porque estaba acostumbrado, ya que durante el semestre los profesores les dan trabajos todo el tiempo, así que puede trabajar sin dormir. Sky, ¿qué hora será? Cuando la lectura fue interrumpida por el libro faltante, la persona que no le gustaba saltarse en nada se giró y miró el reloj colgado en la pared y no se sorprendió en absoluto de por qué le duelen los ojos así. No he dormido por un día y medio, es el pensamiento de la persona que se acaricia el vientre plano, porque cuando se da cuenta que no ha dormido, era obvio que tampoco ha comido. Sky, come, dúchate, duérmete, despierta y compra el libro 45, concluyó el joven para sí mismo. Y fue a abrir el frigorífico para ver qué había para sustentar la vida, porque a pesar de que es un chico de dormitorio, no todos los chicos de los dormitorios dependen de los videos instantáneos, al menos le gustaría una comida congelada con un poco de arroz. Esta es la rutina diaria durante el receso semestral de Nopom. Incluso durante la apertura de semestres, Sky era uno de los miembros del club del primer año de la facultad de arquitectura que respetaban sus amigos, pero durante el receso semestral, cuando no tiene que correr como loco para entregar los trabajos a los profesores, tiene que escribir o llamar a sus padres, incluso ser responsable de las actividades de su generación. El joven también quería vivir una vida de ocio. Lo ha esperado durante meses. Después de sacar la comida congelada, Sky no dudó en ponerlo en el microondas. Luego se quitó la camisa y la tiró a la canasta, pensando que se dará una ducha refrescante y luego comerá. Cualquier comida está bien, pero no pasó mucho tiempo antes de poder quitarse los pantalones que el sonido de un teléfono vino desde abajo de la almohada. Camina lentamente para encontrar la fuente del sonido. Sky, ¿discutiste con tu marido y te quejas de nuevo? Sky parece aburrido, pero levantó una leve sonrisa, pensando divertido en su mejor amigo Rain, quien en el pasado solía llamar todos los días, desahogándose y delirando sobre coquetear con chicas. Ahora que tiene un marido, ahora que tiene un marido, rara vez se molesta en llamar. Solo llamará cuando tenga un problema y quiera consultar, y cree que solo él podría llamar por la mañana. A los estudiantes de arquitectura no les gusta levantarse temprano y menos aún en vacaciones semestrales.